¿Qué es lo que hay mi gente? Yo soy Bombi de Corinche Skin, por aquí pasando por esta hermosa ciudad, o sea la playa, la brisa, el mar, uno metiéndose la chévere, y que más le gusta a uno que llegar con todo esto que está pasando en estos momentos con mi carrera musicalmente hablando, y es la nación del Corinche, ya salimos con Estamos Melos, que se ha vuelto una canción mundial prácticamente, porque gracias al trabajo que hemos venido haciendo, duro, muy duro, desde parte de mi equipo de trabajo con el equipo de Donkey Rap, lo que ha hecho los colegas cantantes de viralizar esta canción, ha llegado a que desde Israel, Rusia, Italia, México, Estados Unidos, o sea todo el mundo ya está Melo, todo el mundo ya está diciendo, hey, las cosas se van a poner más sabrosas con esta música que viene de Colombia, y está haciendo que todo el mundo diga como, wow, esto también existía allá, entonces estamos mostrando esta otra parte de nuestra música, que es una fusión de cómo llega el dancehall al pacífico colombiano, de ritmos del pacífico colombiano, y que la encontramos ahí en ese ostinato repetitivo, en mi bemol, que hace que la pelvis no se quede quieta, y a todo el mundo le diga, estamos Melo, si sa, si sa, estamos Melo, si, 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 si sa, claro, y después de esto teníamos que seguirle mostrando más música a la gente, que siguieran disfrutando de todo esto, y por eso, en este álbum que estamos haciendo, soltamos ahí también Baila como Nigga, obviamente uno como Rey del Corrinche tenía que mostrarle a la gente cómo es que se está haciendo de parte de nosotros, uno cuando quiere ser el sucesor de Michael Jackson le toca hacer las cosas al doble y triple, porque es que Michael es una cosa de la extractósfera, y por eso también lanzamos Baila como Nigga, Feitoring Junior Jane, que también está allá en todas las plataformas digitales, y en el video mostramos a los que pusieron en el mundo el baile de parte de Colombia, por eso los invito a que escuchen la Nación del Corrinche, todo lo que se viene, ya está, estamos Melo, Baila como Nigga, y a toda mi gente de aquí de Cartagena, acójanse, está la Nación del Corrinche. Estamos Melo, sí, 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 sí Gracias por ver el video.